Señores, no hubo boca que habló que Dios no castigó. Así, quiero comenzar con este post, con esta publicación, para dejarles saber que en este momento es tendencia en las redes que la madre de Humberto López, muy conocido también como Humberto López, el hombre que es un portavoz de la dictadura cubana, cayó por corrupción. Sí, fue detenida y fue expulsada de su centro de trabajo por corrupción por acaparamiento, venta ilícita del azúcar y el alcohol. Esto ocurrió en Colón, Matanzas. Usted no tiene que creerme a mí, usted solamente lo que tiene que escribir en Google Humberto López o madre de Humberto López y enseguida va a enterarse con muchos mejores detalles de lo que yo le estoy diciendo ahora en este instante, lo que aconteció. La madre hizo exactamente lo que él tanto critica y le dicen que tiene que decir en contra de las personas que tratan de sobrevivir en una isla. Este hombre que es portavoz de la mentira, que se burla descaradamente en la cara de todos los cubanos diciendo y deshaciendo a su antojo que categoriza de mercenarios despagados de la CIA a cualquier persona simple y llanamente por una opinión diferente, por burlarse, por hacerle bullying, por desprestigiar, por mentir, por dibujar una realidad que no existe, por mentirle a usted en su programa todos los días y por destruir la vida de tantas personas, simple y llanamente su familia o su madre, en este caso, y en Suárez, hizo lo mismo que todo el pueblo cubano porque todos tienen necesidad. Vamos a ver qué dice este hombre y si por casualidad mencionaría en estos días algo que tenga que ver con ello. No me alegro de la desgracia de nadie, pero evidentemente estas cosas pasan. Porque recuerden que en un sistema como ese, si usted no hace lo mismo que hacen ellos en menor cuantía o mayor, no puede sobrevivir. Yo soy Nío Reportando un Crimen y te invito para que me sigas en mi plataforma de TikTok, de Instagram y también en YouTube. Si quieres mantenerte informado, además puedes encontrar otras plataformas y puedes buscar Cuba para la Calle, Samuel y Saúl Samuel. Y también en otras plataformas como Cubanet, Periódico Cubano, además en Cuba y muchísimas otras. En el mundo de Darwin vas a encontrar muchísima información al respecto. No permitas que los tuyos se hayan engañado. Dile que se suscriba a mi canal de noticias en YouTube, también en Instagram y aquí en TikTok. Así vas a conocer la realidad y lo que sucede de primera mano en nuestro país y afuera también.